...puntos oscuros o dudosos que resolver y rechazo por improcedente su solicitud de aclaración, quedando ello notificado en este caso. Vamos con la práctica del interrogatorio al demandante. Doctor Jorge, pues como usted sabe, se hace necesario que manifieste ojalá la gravedad de juramento, que lo que va a responder aquí corresponde a la verdad. Le pregunto, ¿jura usted decirnos la verdad frente a aquello que le se ha preguntado en esta audiencia? Sí, lo juro, señor juez. Gracias. Entonces, doctor Joan, le voy a dar a usted ahora el gusto de la palabra para que inicie su interrogatorio al demandante, recordándole que son máximo 20 preguntas. Cada pregunta sobre un hecho puede iniciar, por favor. Permite manifestar a este despacho su grado de escolaridad y su especialidad. Ok, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, abogado de la Universidad Atlántico y maestro en Derecho de la Universidad de Cartagena. ¿Conoce usted el grado de escolaridad del señor Rafael Diana Hernández? Eh, lo que pasa que creo que es más el bachillero técnico en algo, hasta donde tengo conocimiento, porque yo no entraba en cuestiones personales ni nada, o simplemente lo que era su representación. Doctora, acá hago la claridad. Tengo esta libreta no para mirar nada, no para ir notando las preguntas. Es decir, una, dos, ya. Y también como estoy cogiendo a estar a mí mismo, eventualmente. Está bien. Manifiesta el despacho, si conoce, y de hace cuánto tiempo, al abogado laboralista Vladimir Israel Barreiro León. Bueno, te comento lo siguiente. Yo al señor, yo lo llegué a conocer una vez que estaba, había una audiencia. Eso fue hace como unos cuatro años, una audiencia en Barranquilla, la cual estaba, el sindicato se entraba en un levantamiento de, un levantamiento de juero a un trabajador. Esa puede encontrar en mi canal de YouTube, si mal no estoy. Se puede encontrar esa audiencia. En un levantamiento de juero en el juzgado cuarto laboral del circuito de Barranquilla. En ese momento, el señor actuaba como apoderado, de cómo es que se llama, del demandante, del demandante. Yo casualmente, ese día que de hecho yo fui con gorra y todo, estaba deportivo, fui a buscar algo en el despacho, a los juzgados. Yo había entrado a esa sala. Y entonces había una serie de, o sea, con quien dice, como quien dice, la estaba embarrando. Y en ese momento me mira, me mira cómo es que se llama un representante legal del sindicato, o sea, que yo lo conozco. Y yo paso el estrado judicial y dicen que me otorga un poder en ese momento como apoderado de sin traba. Entonces, yo intentando ahí interesar un poco la cuestión de cómo iba, porque saben que el sindicato es una parte procesal. Digamos, en ese momento fue cuando yo lo conocí, reiterando. O sea, digamos, yo entro y estaba en la parte de atrás y entonces estaban como que, estaban ahí, la cuestión estaba un poquito complicada. Y entonces a mí me mira, me mira, ¿cómo es que se llama? Me mira Ramiro. Y entonces en ese momento ya yo le entiendo qué es lo que me quiere decir. Y yo ya más o menos como yo, a nivel nacional, digamos, yo soy un estudiante de derechos, fui la persona que llevó lo que es la sanción más grande, la cooperativa de trabajo asociado, se puede encontrar en internet, de lo que sabían que hacer Bicopava. De hecho, yo soy el que ha colocado tendencia en Bogotá, lo que tiene que ver con declarar contratos, realidad en procesos especiales de juero sindical, en esos eventos y también aquí en la Costa Atlántica, el primer auto respecto a eso fue mío. O sea, mío no, sino un caso mío. Entonces conozco claramente las problemáticas de Avianca. Y entonces en ese momento me dijo Ramiro, que es una persona que conozco, me dio el poder y yo estuve allí. Cuando yo lo vi que era apoderado de otro señor que no sé cómo, no recuerdo cómo se llama. Ya, fue hace como unos tres años más o menos, no te puedo indicar la fecha exacta. Sin embargo, si buscan en YouTube, aunque tocaría ver cómo está montada esa audiencia, se podría observar. Perfecto. Manifieste al despacho si el abogado laboralista Vladimir Israel Barrero León lo llamó para que representara al señor Rafael Díaz Hernández en la audiencia única de fuero de levantamiento sindical. Bueno, mira, te comento lo siguiente. Después de esa cuestión, el señor Barreiro me escribía al WhatsApp y me mandaba, digamos, estados cuando alguna cosa me mencionaba y toda esa cuestión. Ya, yo, digamos, no había tenido mayor contacto con él o siempre cuando yo pasaba por allá me saludaba. Disculpe, no me he dicho si lo llamó. Voy a ubicarme a responderla. Ya, le te va a responder lo que quieres, lo tengo claro. Doctor, yo lo que sí le voy a pedir el favor. Hay muchos detalles que aquí resultan irrelevantes frente a cosas que usted, pues, está contando y, bueno, necesitamos avanzar lo más que podamos. Le voy a pedir el favor, respetuosamente, que sea lo más concreto posible. Bueno, listo, mira. Está ubicando en lo que pasó con el doctor Vladimir después de que se conociera. Voy a poder dar el contexto, doctora. Bueno, este... ¿Qué sucede? Digamos, de que él me metió en conversación. Digamos, él me hablaba siempre sobre, de pronto que me llamaba, que algún caso, lo otro. Yo le decía claramente que yo no tomo casos particulares. Yo soy jefe jurídico de CNTT Colombia y tengo casos de avianca y casos de alto impacto. Es decir, un caso que por su naturaleza, por su reto académico, yo quiera acogerlo, como por lo menos el apoderado de la zonal judicial en la huelga de los jueces o casos de huelgas a nivel nacional. Ya no tomo casos, casos así de personas, de personas, así como el del señor Rafael Diana, mucho menos por 120 mil pesos, que eso era a lo que iba allá. Entonces, él me indicó, digamos, de que tenía una persona que, ¿cómo es que se...? Que era muy, que era muy allegada a él, que era un amigo, entre otras cosas, y que sí, me dio el contacto. Y yo le indiqué, yo sí hablé previamente con el señor Rafael Diana. Sí se habló previamente, tanto así, que él dice, ¿cómo me va a buscar entonces el aeropuerto? Dice que no sabe cómo llegué, si compré un tiquete. O sea, llegué por telepatía de Bogotá y aparecía en el aeropuerto Rafael Núñez. Ya, es decir, entonces, y es claro, lo que yo le indiqué, sé que se indicó los casos. Yo estos casos, por un levantamiento de juero, no puedo cobrar por cuotalitis, no me representa absolutamente nada. Ya, por lo cual, yo lo que busco es sacar el máximo, en costas procesales, para esto. Ya, ¿por qué? Porque lo que ganaba yo era que no lo despidieran como tal. Y eso hubo total... Doctor, pero remítase la pregunta, por favor. Doctor, la pregunta, por favor, responda, es si el abogado Vladimir lo llamó a usted para que representara al señor Rafael II Diana en el proceso de levantamiento de fuero sindical. Ya le respondí, que me indicó lo que, lo que hizo el señor Rafael Diana, y yo lo que le indiqué yo, que no lleva esos casos, esos casos así puntuales, y que en esos eventos... Sí. Que no quedó claro. Me contactó, y me dio contacto, y hablé con Rafael Diana. Porque hemos hablado previamente. Pero no hubo una delegación, una delegación como tal, ni un contrato con... Esa es la pregunta, doctor, por favor. La pregunta. Mira, le pido respeto, y al momento de dirigirse a mí, por favor. La siguiente pregunta. Todas esas manifestaciones que usted acaba de hacer, que es abogado de todas esas empresas, usted se las manifestó al señor Rafael, y que no con ese tipo de casos, si usted se lo manifestó al señor Rafael. Claro que se le manifestó, le mostré los líneas de internet, toda esa cuestión. Si de hecho no entramos a cosas personales, sí, respecto a eso, tanto así de que en el momento que yo viajo de Bogotá a Barranquilla, se le había indicado que estaba en un proceso, que estaba en un proceso de avianca, en una cuestión es en el ministerio, en el ministerio del trabajo. Todas esas manifestaciones le fueron dadas. Y aparte de eso también, si coloca mi nombre en Google, todo eso lo va a ver. Entiendo que no todo el mundo va a colocar el nombre de otra persona en Google, o algo así. Pero todas esas cuestiones se le indicaron. Tanto así, que para la última audiencia, donde yo mando una persona que fue alumno mío, que fue Abel, en esa última audiencia, que Abel no le tocó hablar, porque ya la juez dio fallo, nada más que daba pendiente de haber fallo. Él indicaba, y me tocó reconvencerlo, de que Abel tenía la capacidad también para estar allá, y tenía toda la formación para colocar una eventual apelación. porque decía que si no digo que cómo era posible que no fuera yo, etcétera. Manifieste este despacho. Si usted, a qué hora, modo y lugar, porque usted dice que llegó a la una de la mañana según sus afirmaciones, ¿en qué momento de alguna manera le explicó todo lo que está diciendo y todo lo aseverado por usted al señor Rafael Díaz Hernández? Señor Gerleides, como indicé anteriormente, habíamos hablado de manera telefónica, y aparte de eso, el señor Rafael segundo Díaz Hernández me recogió en el aeropuerto, nos dirigimos a su casa, tanto así que conocí a su mujer, tanto así que, como es que, que me dio gaseosa. Nos sentamos en una mesa y yo me acuerdo que le dije, no te vayas a molestar de pronto en la forma en que hablo te solicite algo, porque soy muy puntual cuando me toca hacer, me toca hacer las actuaciones. Aparte de eso, si yo hay alguna cosa que no te crea a ti, yo te voy a decir, no te creo este documento, tal cosa, porque tienes que convencerme primero a mí para yo poder convencer al juez. Así que claramente todas esas cosas se las expliqué. Estuvimos aproximadamente hasta las cuatro de la mañana haciendo, haciendo ese trabajo. Tengo este número de la mujer en el celular. Manifieste usted con todas las experiencias que usted tiene en el ramo laboral, ¿por qué no pactó un contrato por escrito? Pues mira, te comento lo siguiente, la cuestión es esta. Normalmente, como soy jefe jurídica de CNTT Colombia, digamos allí, siempre en el mismo poder, es el que indica cuándo son la cuestión de las costas procesales. Para aquella época el poder había que hacerlo en una notaría y la verdad no dio tiempo, no se realizó el poder, porque puedo mostrarlo incluso señora juez, si usted lo observa que en los poderes ahí mismo dice el cobro se hará en la tasación tal, 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 ahí mismo. Acá el poder fue dado por, fue dado verbalmente en audiencia, tanto así que por eso es una de las cuestiones por las cuales el título judicial no se hizo la, no se hizo la entrega porque vemos que el poder indican de que no tenía, no tenía amplias amplias facultades, una facultad en específico y entre otras cosas aprovecho para indicar de que de que el incidente de revolución de honorarios no resuelve como tal esto como ellos pretendían hacerlo porque realmente cuando No, pero repítase la pregunta por favor. Esas manifestaciones aquí ya de cuestiones jurídicas usted ciñase a responder la pregunta no tienen cabida. Explique si usted tenía conocimiento de la capacidad económica del señor Rafael Diana Hernández y por qué. Obviamente lo tuve el conocimiento de la capacidad económica y ganaba casi tres millones de pesos porque tengo conocimiento porque me tocaba estructurar los hechos que los hice yo porque esa respuesta que indican ahí no es la que se está dando el despacho judicial y en consecuencia cuando yo respondo o doy hechos a la defensa indico cuál es el salario aparte por ser una desmejora que se hacía porque lo iban a trasladar de la oficina Cartagena a Tumaco o Turbaco algo así y le decían que no iba a ganar los dos millones y pico sino un básico de tanto y que le garantizaban con unas ventas que llegara a ello a mí tocaba estudiar claramente todo lo que era la desmejora por eso claramente tengo conocimiento de cuál era la capacidad económica aparte de que tiene una casa propia también porque eso lo dijo en aquel momento tiene una camioneta y toda esa cuestión por lo cual está inclusive por la forma de vestir diría yo no sé en mejor capacidad económica que el doctor Barreiro usted le explicó al señor Rafael Diana y de qué manera lo hizo qué son las costas del proceso a las cuales usted tiene derecho cuando las costas es un hecho incierto si lo expliqué claramente como lo dije en el hecho anterior en el hecho anterior cuando indiqué de que Barreiro me dio el teléfono me dio el teléfono de él y ya se lo dieron él me llamó primero y yo indiqué las costas procesales yo indiqué mira en los procesos de juero sindical a mí no me representan absolutamente nada porque no hay un porcentaje en el cual yo pueda cobrar por lo cual yo lo que a lo que hago es tasar el cobro en las costas procesales y busco que las costas procesales sean lo más alta lo más alta posible eso había dado respuesta ya anteriormente manifiesta el despacho si se ha atendido negocios judiciales entre el doctor Vladimir y usted no jamás la única digamos la relación digamos que se indicó fue la que se ha dicho acá en este testimonio manifiesta el despacho si es usual de que un abogado por delegación reemplace a otro a título gratuito de hecho no estaría sería una falta disciplinaria digamos también digamos que un abogado actúe a título gratuito no con el demandado sino con su colega el abogado Vladimir no si fuera algún otro tipo de relación eso es un ilógico es un absurdo así como hizo el doctor la explicación es así como hizo el doctor a ver con usted que usted le pidió el favor del doctor a ver para que lo reemplazara con el doctor es una cosa es una cosa muy diferente porque Abel fue alumno mío cuando yo dirigí a la oficina cartagena y Abel fue a una audiencia donde eventualmente si la sentencia era favorable haría la apelación la apelación como tal ya creo que sobre eso hay una diferencia diametral y una total una total claridad no con una persona que simplemente coincidí con el estado judicial y que me saludaba cuando yo pasaba por los despachos judiciales y que voy a tener yo que hacer algo de manera gratuita menos aún cuando estoy en la ciudad de Bogotá me tengo que comprar un tiquete que nos cuesta 120 mil pesos llegar a Cartagena para hacer todo por hombre sí hay cosas que uno hace por se me olvida la palabra cuando uno hace como por un impulso moral altruismo algo así no me acuerdo la palabra pero no obviamente esto no es el caso o sea nosotros somos abogados y como tal laboramos por tener una remuneración aparte de ello digamos de que no es así pero hombre no tiene sentido que fueran 120 120 mil pesos que por demás indico que no recibí 120 mil pesos que lo que pagaron fue una fue pagaron fue la la habitación como tal o sea voy a tener yo más gastos viajando de Bogotá a Cartagena exclusivamente a una audiencia donde me toca madrugar estando en la casa de trasnochar perdón en la casa del señor Rafael segundo Diana por 120 mil pesos que me lo gasto un viernes tomando una cerveza por decirlo así no tiene ningún sentido siguiente pregunta doctor ¿qué día se enteró usted de la demanda de foros de la demanda de foros sindical y lo constitutivo a la demanda no le sé decir exactamente la pregunta para decir que para decir como tal qué día lo que sí era claro fue que tuve comunicaciones telefónicas con el señor Rafael Diana y organizamos porque fue con el señor Rafael Diana directamente que se organizó para llegar a Cartagena y coger para coger para su para su vivienda usted le dio la oportunidad eso fue el mismo día o el mismo día de la audiencia porque yo lo recuerdo como tal como a la medianoche que en embargo se puede verificar el etiquete el etiquete está en el expediente y él indica la hora de llegar a Cartagena si mal no estoy el vuelo se demoró un poquito usted le dio la oportunidad al señor Rafael Diana de negociar sus honorarios profesionales sí claro pero es que él me dijo enseguida que sí con la cuestión cuando le expliqué que eran las costas y todo eso es que la persona cuando al momento cuando tiene la necesidad y eso es triste porque los abogados también trabaja también trabajamos al final es cuando quieren pedirle rebaja o cuando sin embargo es la única persona que no me ha cancelado la única persona si me han pedido rebaja y todo eso y me parece muy triste que está en su trabajo y sigue comiendo allí es porque yo le percibí su puesto de trabajo y entonces le di 120 mil pesos al abogado que por demás no recibí doctor en cuanto a su especialización en el derecho laboral no creería usted o qué concepto tiene de que cualquier pacto que haya hecho un día antes unas horas antes de la audiencia está mediando está viciado el consentimiento porque está en estricta necesidad del demandado no, no es así como tal y aparte de eso es muy claro que no fue horas antes porque habíamos hablado telefónicamente eso lo indiqué en otras respuestas ahora bien no se puede tener de esa forma porque eso sería como que entonces la estricta necesidad en ese orden de ideas a la otra persona que realiza una profesión liberal entonces no es que estaba en estricta necesidad y eso lo dijo porque al momento lo necesitaba eso no es ético no es moral eso que usted me indica y aclarando no fue unas horas antes ya anteriormente se había hablado con él telefónicamente y ojalá se hubiera podido pedir el registro de llamadas a las empresas de telefonía siendo el doctor Vladimir Israel Barreiro León laboralista con amplia experiencia así como usted ¿por qué él no asistió a la audiencia? ¿qué le dijo a usted que por qué no asistió a la audiencia del proceso del señor Rafael Diana Hernández? ¿qué le manifestó? esas consideraciones de que tenga amplia experiencia a nivel laboral no sé yo lo vi litigando en un evento y la verdad estaba enredado allí no es que no se está discutiendo eso le estoy preguntando ¿qué le manifestó en su conversación? ¿por qué no iba él a la audiencia? ¿qué le manifestó? me preguntaste que siendo la amplia experiencia que él tiene y todo eso entonces ¿puntó? él como laboralista lo contestó usted como colega y la pregunta es ¿qué le dijo él por qué él no asistía a la audiencia en representación del señor Rafael Diana? ¿qué es el que le manifestó? bueno mira él me da el contacto y el señor Rafael Diana a mí me llama y es lo que indica que Rafael Diana es un amigo muy especial no sé qué tipo de relación amistad sentimental u otras relaciones existen entre ellos o en ese momento no lo sabía por decirlo así acá es cuando hay otros documentos que no me son oponibles es lo que indica es de que él no puede que no puede llevar ese caso y que entonces quería buscar una persona que él considerara que tuviera suficiente conocimiento sobre el tema y para recomendársela a él y Rafael Diana me llama me contacta pero lo que tiene que ver con la cuestión de los honorarios fue indicada directamente con Rafael Diana yo desconocía cualquier documento que por demás es inoponible a mí y por demás yo no represento a esa industria de los que están en el expediente esto responde a su pregunta ¿cuál fue el medio que usted que usted utilizó o sea cuál fue el tipo de negociación que usted utilizó si fue cuotalitis si fue con anticipo si fue de 50 si fue si fue por éxito con el doctor con el señor Rafael Rafael Diana Hernández cuál fue la respuesta la di dos veces anteriores le indiqué estos procesos para mí no representa absolutamente nada a nivel económico porque lo que lo que se ha preguntado cuál fue cómo lo pactó qué fue las costas procesales como indicé anteriormente dije lo que busco es las costas procesales su nivel máximo lo he respondido dos veces usted pactó que los honorarios serían por las costas procesales y agencias en derecho y que en efecto ha repetido varias veces que él dijo que su estrategia era causar las costas al máximo según los límites que hay para compensar su trabajo porque en sí no le representaba mayor beneficio económico claro manifiesta el despacho si usted posterior a la audiencia habló con el doctor Vladimir Barrero sobre lo acontecido en la misma no hay lo que hubo una cuestión que le indiqué posteriormente fue cuando el señor Diana no quería hacer la cancelación de las costas y acá llama la atención a algo de que el señor Diana dice que llamó a Vladimir y Vladimir dice que las costas eran de él pero anteriormente había dicho que Vladimir también estaba pidiendo que las costas y que se veía Vladimir como el bueno y el señor Rivera como el malo ya entonces ahí eso para que el despacho lo verifique porque la verdad ahí yo me perdí vi la cuestión vi la cuestión contra la cuestión contra siendo usted versado en el tema como es que premeditadamente negocia las costas de un proceso del cual usted no sabe cuál fue cuál va a ser el valor del fallo hijo por lo siguiente nosotros abogados y nosotros muchas veces en la forma de cobro cobramos sobre lo incierto cuando cobramos cuotalitis que es un 30% no sabemos cuánto va a ser ese 30% también puede haber costas procesales o no puede haberla hay muchas formas de cobro por lo cual me extraña esa pregunta que usted me la haga no que es que la pregunta va porque el doctor el señor Rafael Hernández desconoce todo todo lo que usted está planteando y usted de alguna manera no hizo lo propio que era advertir yo no entiendo doctora la pregunta de lo que aquí quiere llegar el abogado a ambos sus valoraciones sobre lo que hayan dicho o no hayan dicho lo que se pregunte lo que aquí se responda la hacen en los alegatos y no aquí en la audiencia mientras estamos practicando la prueba vamos para la pregunta 19 le agradezco doctor que formule la pregunta si la tiene si no vamos a dar por terminado el interrogante manifieste gracias doctora disculpe manifieste el juzgado si usted contestó la demanda de fuero sindical conforme a la contestación de la demanda aportada como prueba folio 334 suscrita por el doctor Vladimir Barreiros me gusta esa pregunta por lo siguiente tengas en cuenta que las demandas de juero sindical se responden de manera verbal yo no hice la contestación conforme ese documento que ustedes allí indican es más viendo el documento que está ahí en el expediente ese documento no propone sesiones previas y yo propuse sesiones previas de prescripción indebida representación y otra que no me acuerdo tanto así que la sesión previa yo tuve prosperidad en primera instancia y arquivó el proceso cuestión que fue apelada y fue revocada por el tribunal superior de Cartagena eso se puede ver todavía no terminado eso se puede eso se puede como es que verificar verificar mirando el expediente aquella contestación y verificando la contestación que fue mía en el que fue dada por mi persona en el despacho en el despacho judicial gracias bueno más preguntas damos por terminado el interrogatorio entonces del demandante queda pendiente el testimonio decretado el testigo está disponible que sabe la parte demandada que es la que lo está citando sobre el testigo no sé no sé no sé si estará pendiente para que prácticamente él no es nuestro testigo doctor no yo me refiero a que su testigo no es un mal término que usted es la parte que la pide y la práctica judicial nos enseña que la parte que pide el testimonio pues yo le di traslado yo le di traslado de la audiencia no sé si porque nosotros no tenemos comunicación con él ok bueno luis te pido el favor si es posible que preguntes a las compañeras que están atendiendo bueno que estamos a las dos y media no sé bueno vamos a hacer el intento de tratar de indagar nosotros juzgado si el testigo está disponible luis te agradezco si puedes pregunto si señora pues veo que en el correo electrónico es muy temprano preguntó por la audiencia si se iba a realizar se le respondió a las compañeras que están atendiendo al público le ha respondido que la audiencia estaba en desarrollo llamó a las compañeras y a las compañeras le dieron que aún no se había autorizado su ingreso así que ya voy a buscar para comunicarme si está disponible ok doctora un momento de todos modos si no está disponible pues yo considero que sería una situación entendible dado que ustedes saben esta no es obra judicial despacho pues habilitado extendernos para tratar de practicar el mayor número de pruebas de lo que hemos venido decretando y bueno todos somos testigos que han estado bastante extensas los interrogatorios dado la cantidad de preguntas que se han hecho en todo caso independientemente que el testimonio se pueda practicar o no el día de hoy es claro que debemos decretar un receso porque está pendiente el oficio que se debe enviar al juzgado segundo laboral del circuito para que nos mande copia del expediente íntegro con los audios en ese sentido el juzgado pues tiene como fecha tentativa para reiniciar la audiencia en virtud de pues tratar de recopilar la prueba que quedaría pendiente el día 24 de junio del 2021 a las 9 de la mañana les voy comunicando esta fecha para que pues en el evento que tengan alguna otra actuación judicial o alguna situación que les impida asistir pues lo consideren y si tienen alguna solicitud al despacho pues bien puedan hacerle ninguna por esta por la defensa ninguna el doctor Jorge me escuchó lo que dije doctora estaba agendándola no tengo no tenía fecha entonces está bien ok listo listo bueno vamos a esperar a ver si logramos ¿no? no tengo listo Gracias. 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 Buenas tardes, señor Vladimir. Si me escucha, le agradezco que active su cámara y su micrófono. Gracias. Doctor Vladimir, lo estoy viendo, pero tiene su micrófono cerrado. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctora, y a todos los presentes. Desculpe que no hay problema con el técnico público. Bueno, doctor, iniciamos porque por favor me muestre en cámara su cédula, si están amables. No, acérquelo un poquito. Se ve como borroso. Un poquito a su izquierda, por favor. Déjela ahí fija, ahí, ahí. Gracias. Ahí alcanzo a apreciar los datos. Bueno, doctor, buenas tardes nuevamente. Le informo que usted ha sido citado a esta audiencia en calidad de testigo para rendir una declaración en un proceso judicial, estando usted obligado a decirnos la verdad respecto de aquello que le sea preguntado, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, usted podría incurrir en un delito denominado falso testimonio que está castigado con pena de prisión en el artículo 442 del Código Penal. Bajo esta advertencia que le acabo de hacer, le pregunto, doctor, ¿jura usted decirnos la verdad frente a aquello que le se ha preguntado en esta audiencia? Sí, juro, señor juez. Gracias. Doctor Jorge, recibimos las generales de ley y le doy el uso de la palabra. Déjelo que se presente y ya yo le doy a usted el uso de la palabra. Bueno, doctor Vladimir, por favor, están amables, nos da a sus generales de ley, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Israel Barreiro León, cédula 72-205-092 de Barranquilla, tarjeta profesional de abogado número 108-380 del Consejo Superior de la Judicatura, presido en la calle 37E, número 2B20, barrio José Antonio Galán de la ciudad de Barranquilla, teléfono 311-411-1567, mi correo electrónico vladimirbarreiro.com. Muchas gracias. Doctor, nivel de estudio, por favor. Sí, abogado en ejercicio. Gracias. Bueno, doctor Jorge, le doy el uso de la palabra. Señora juez, estoy en el estudio sospechoso por lo siguiente. Téngase en cuenta todas las manifestaciones que se han hecho sobre él respecto a los cobros que hizo para ser testigo, que cobraba un salario mínimo, lo cual obra en correo electrónico de fecha 19 de abril del 2021 a las 4 y 16 de la mañana, donde actualmente el señor está indicando que cobra un salario mínimo para ser apoderado. Si quieres mis servicios, te puedo servir como testigo entre procesos, lo cual mis honorarios están en la suma de un salario mínimo. Igualmente, esa otra propuesta está indicando que son dos salarios mínimos para hacer otro tipo de actuaciones con el abogado, no sé si ya le dije en este caso. Adicionalmente a lo anterior, también ha sido indicado acá de que la persona tiene un contrato con Sintra Industria, el contrato al cual no hago parte yo, pero que a la vez hace parte de los tribunales de arbitramiento, lo cual también es una inconsistencia y una prohibición como tal legal. Entonces, considero que con todo este tipo de cuestiones, no es un testimonio que pueda ser de fiar, más aún porque no sabemos también respecto a la propuesta dineraria, si se le dio o no se le dio, por lo cual en ese sentido, Tacho es de sospechoso al testigo y tiene las conciliaciones y las pruebas que obra en el expediente. Se deja constar por su solicitud, que será tenida en cuenta por el espacio y la procesal correspondiente. Bueno, doctor Vladimir, inicio por preguntarle si usted tiene algún parentesco con el doctor Jorge Rivera o con el señor Rafael Díaz Hernández. No, su señoría. Bueno, ¿conoce a estas personas, al doctor Jorge Rivera y al señor Rafael Díaz? Al doctor Rivera, pues lo conocí por intermedio de hace un tiempo del presidente de una organización sindical denominada Sintraba. Él, pues, defiende trabajadores, defiende a la clase trabajadora, a sindicatos. Yo hago lo mismo. Y ese día, pues, estaba el señor presidente del sindicato Sintraba, me lo presentó, hablamos. Y así, de pronto me lo encontraba de manera esporádica en los pasillos de los juzgados de Barranquilla. Y sí, ese es todo. Respecto al señor Rafael Díaz Hernández, sí lo conozco desde hace bastante años. Él es, él hacía parte o hace parte de sindicatos Sintraindustria y también de un sindicato denominado Sintraime. Él hace parte, no sé si es directivo de esta industria. Y, bueno, con él y con la organización sindical, pues, lo he conocido. Se han presentado, pues, cuando él pertenecía, no sé, doctora, bueno, no sé, no sé si actualmente pertenece a Sintraime. Pero cuando él estaba en Sintraime, pues, se presentaron unos problemas con los sindicalizados, se presentaron querellas, se presentaron actuaciones judiciales donde yo, pues, asesoraba a esa organización sindical. Y ya con Sintraindustria, pues, este es el primer, pues, proceso que directamente yo le, digamos, le llevé, que es un proceso de foro sindical que se tramitó en Cartagena. Y sí, lo conozco desde hace tiempo, pero las cuestiones de índole sindical. Bueno, lo mención a un proceso de foro sindical que se adelantó en Cartagena contra el señor Rafael Segundo Díaz Hernández. Yo, pues, le voy a dar el uso de la palabra para que usted, pues, me diga todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que usted sabe sobre lo que fue la actuación del señor Rafael Díaz Hernández a través de su correspondiente apoderado en este proceso. Igualmente, a medida que usted va diciéndonos aquí lo que sabe, pues, también nos va a decir cómo supo esa información, de qué manera se enteró. Entonces, tiene usted el uso de la palabra. Puede iniciar su relato, por favor. Muchas gracias, señoría. Primero que todo, quiero dejar constancia que el día anterior, esta es la audiencia hoy, pero anteriormente se había fijado una audiencia preparada, el día anterior de esa audiencia, a las 10 de la mañana, personas desconocidas me enviaron a mí por WhatsApp una prueba que hace parte del expediente, y ese es el correo electrónico de que hace referencia al señor Rivera, que yo le mandé a Raviana y que le cobré unos honorarios. Ese documento, esa prueba, no sé quién se les entregó a esos desconocidos, se comunicaron, trataron de comunicarse conmigo por celular, pero como yo lo tengo bloqueado para llamar a los desconocidos, no entraron, entonces entraron por WhatsApp, y yo lo confieso, yo tengo aquí las pruebas, y si usted, ahora lo voy a enviar, yo traté de tomar las capturas donde ellos básicamente me están intimidando, me ponen de presente el correo electrónico de la foto, señalan mi nombre, y me cuestionan, y me atacan, entonces yo le digo, ¿quién son ustedes? ¿Quién nos mandó? No, un grupo de WhatsApp, ¿quién le mandó esa información? No me quisieron decir, comenzando después a borrar los mensajes, yo alcancé a tomar la foto del perfil de uno de ellos, yo la tengo también de las pruebas que las voy a enviar ahora mismo, y yo necesito saber, señor juez, antes de empezar mi relato, porque a mí me asustó, a mí me asustó porque yo jamás he tenido ningún tipo de problema con nadie, ahora, ¿quién le dio esas pruebas a esas personas? ¿Quién le dio mi número de teléfono a esas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quién los contrató? ¿Por qué me mandaron esos mensajes a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, previo a la audiencia que estaba para el día siguiente? Y aquí, señora juez, Colombia, a las personas, pues, la matan por mucho menos del valor que están cobrando acá en Costa, que son 12 millones y pico. Entonces, a mí sí me dio miedo, pero yo dije, voy a declarar porque voy a decir la verdad, porque soy el testigo directo de todo, yo conozco los hechos, y por eso quiero dar constancia de este suceso, le voy a enviar las pruebas para que si usted lo considera pertinente, por lo menos corra trasladado a la fiscalía y que investiguen los números celulares a quién pertenecen, quién le dio esa prueba, quién los contrató y cuál fue la intención de mandarme la cantidad de cosas que me dijeron que después borraron. Una vez dicho eso, ya voy a entrar en la narración. Yo me entero por parte del señor Rafael Villana Hernández de que la empresa GECORSA representó un proceso de levantamiento de acuerdo sindical por el cual pretendían trasladarlo. Él va a mi casa, nosotros conversamos, hablamos, yo le dije a él que yo podría colaborar, ¿en qué sentido? En elaborar la demanda, elaborar las preguntas que se le pueden hacer al representante legal de la empresa, creo que los alegatos, y la apelación. ¿Por qué motivo? Yo le dije a Rafael Villana porque yo estaba en ese momento como árbitro de un tribunal de arbitramiento obligatorio, y eso me impedía a mí estar como intervenir en un proceso en que iba a estar pues una de las partes del tribunal de arbitramiento. Con Rafael Villana pues nos centramos, analizamos, y yo le mostré la tesis de defensa. A él le pareció bastante interesante, le gustó, veíamos bastantes posibilidades de que se podía ganar el proceso. Él buscó unos documentos, nosotros hablamos de esas cuestiones, entonces yo le dije, bueno, yo puedo contestar la demanda pero no puedo hacerme parte de la audiencia. O estuvo con un abogado y yo le entrego la demanda para que él le haga lo pertinente. O tú me dejas a mí y yo miro a ver si consigo a alguien. Él consideró que lo mejor es que yo considera a alguien de confianza para que hiciera parte en el proceso. Seguidamente yo llamé a señor Rivera porque yo lo acababa de conocer, como le dije, en las condiciones que acabé de mencionar, y le dije de que hay un proceso de foro sindical de señor Rafael Villana, que es trabajador de la empresa G-Corsa, directivo sindical, que siempre ha estado pues también dependiendo de los intereses de los trabajadores y que como él como abogado también defensor de trabajadores, pues alguien que no podía colaborar. que yo me encargaba de estudiar la demanda, de contestarla, de diseñar, presentarle las preguntas que se le va a hacer representante legal de la empresa, de elaborar, digamos, la apelación, o sea, entregarle todo el paquete. Él me dijo a mí que, ah, bueno, que si así es, entonces habla cuánto podríamos nosotros pues acordar para el pago de los honorarios para asistir a la audiencia. Yo le dije a él que primeramente le dije que el señor Rafael Villana le podía entregar 100 mil pesos por audiencia como honorario. Al final se acordó 120 mil pesos por audiencia. Es decir, se acordó y se aprobó y se aceptó eso por parte del señor Rivera porque él entendió de que el trabajo lo iba a hacer John. Lo iba a contestar a la demanda, le iba a entregarle todo el paquete a él y simplemente él tenía que ir al juzgado, pues, hacer presencia, contestar a la demanda, hacer lo que estaba ahí. Eso fue aceptado por el señor Rivera. Inmediatamente yo llamé al señor Rafael Villana y le dije a Diana, pues, yo le digo a Diana, ya acorde con un abogado que se llama Jorge Rivera. Él defiende trabajadores también. Yo lo conocí porque también es apoderado de trabajadores que han sido despedidos, hacen parte de sindicatos. Él va a cobrar, o se acordó, la suma de 120 mil pesos por audiencia. Es decir, celebrar a la audiencia, salen ustedes de la audiencia, tú le entregas los 120 mil pesos. El señor Rafael Villana dijo, bueno, está bien. Yo le envié entonces al correo del señor Rivera un borrador de la demanda y le dije, y esta prueba la voy a aportar ahora, señora, pues, aquí las tengo. Le dije de que luego le iba a enviar ya la demanda y todo bien completo, pero ese era un borrador. Posteriormente, ya le envió otro correo, ya sí, ya con la contestación de la demanda totalmente lista. Le envié también las preguntas que le tenía que hacer al representante legal de la empresa. Le envié también un recurso de apelación. No recuerdo si le envié a Legato, no recuerdo eso, pero sí le envié todo el material. Él lo recibió y el señor Rafael Villana le entregó a él los documentos que Rafael Villana tenía, porque Rafael Villana también hizo una investigación ante el Ministerio del Trabajo averiguando si el Ministerio del Trabajo había otorgado permiso a la empresa para cerrar las instalaciones. Y ahí le dieron una respuesta. Entonces, esos documentos también se los entregó al señor Rafael Villana allá en Cartagena. Bueno, ya el día de la audiencia se celebró. Yo a eso de las 12 aproximadamente llamé primeramente al señor Rafael Villana y le pregunté, ¿qué pasó? No, el proceso lo mandaron para el tribunal. Le pregunté yo, ¿ya le entregaste al doctor Rivera los 120 mil pesos acordados como honorario por haber asistido a esa audiencia? Sí, ya se lo entregué. Colgué y llamé al doctor Rivera y le pregunté, ¿qué pasó con la audiencia? No, doctor, pasó esto, se presentaron unos recursos, se mandó eso para el tribunal, espera que el tribunal responda. Y me dicen, y le pregunto, que si ya él recibió de parte del señor Rafael Villana los 120 mil pesos por concepto de su participación en esa audiencia, dijo, sí, doctor, ya lo recibí. Cortamos ahí la comunicación, había que esperar que el director del tribunal resolviera. Cuando el tribunal resolvió, creo que fijaron una o dos audiencias más, no recuerdo, señorías, si fueron uno o dos más, se hizo lo mismo. Se hizo la audiencia, salieron de la audiencia, le pregunté, ¿cómo fue el resultado? Me dice Rafael Villana, doctor, le negaron el permiso a la empresa para trasladarme y le volvió a preguntar, ¿ya le entregaste al doctor Rivera los 120 mil pesos por la cuestión de la audiencia? Sí, ya se lo entregué. ¿Y la aquí está conmigo? Llame yo a entonces, a señor Rivera, le pregunté, me dijo, no, sí, doctor, ya la demanda salió, pues, favorable, ganamos, la empresa apeló, ya te entregaron los 120 mil pesos por tu participación en esta audiencia, me dijo, sí, ya me la entregaron. Ahí quedó las cosas quietas. En el tribunal, pues, demoró lo que demoraba en el tribunal para resolver este recurso de apelación, se resolvió el recurso de apelación y enviaron el expediente al juzgado de origen. Me llaman, no sé quién me llamó, me dijo, doctor, ya salió el fallo de una instancia, salió confirmando la decisión de primera instancia, es decir, que le negaron el permiso a la empresa de Corsa para levantar el cuero del señor Rafael Llano y poderlo trasladar. Dijo, bueno, qué bien, ganamos la demanda. Días después, me llama el señor Rivera, me dice, doctor, condenaron en costa a la empresa tantos salarios mínimos, eso equivalía, no sé, creo que eran 12 millones y pico, debemos cobrar las costas. Dije, no, yo no voy a cobrar las costas porque yo, primero que todo, yo no cobro costas, se le dije al clarito, yo no cobro costas en el proceso, las costas le pertenecen al trabajador, no al abogado, y segundo, yo en ningún momento partí con el señor Rafael Llano en cobrar costas. Entonces, ni él me ha dado ningún poder, ni nada por el estilo. Eso, él me dijo a mí que no, que él no estaba de acuerdo con eso porque él estaba acostumbrado que aparte los honorarios que le pagan en otros procesos que él llevaba, él cobraba las costas y él siempre lo ha hecho. Yo le digo, bueno, yo no lo hago, yo no lo hago. Si el trabajador reclama las costas y me quiere de manera voluntaria darme una parte la recibo, pero jamás he cobrado costas ni directamente al juzgado ni a la persona que las cobró. Él llamaba, él llamaba a Rafael Llana porque yo sé que llamaba a Rafael Llana porque Rafael Llana inmediatamente me llamaba a mí y me decía, doctor, este señor me tiene cansado, eso es mañana, tarde y noche, atacándome, peleándome que va a cobrar las costas que son de él y ellos como que tuvieron alguna fricción por el hecho de que este señor pues lo acosaba, eso era constantemente y tanto así que lo mismo sucedió conmigo. A mí me llamaban varias veces al día diciendo o tratando de convencerme para cobrar las costas, que había que cobrar las costas, que mira que eran casi 12 o no recuerdo si son 12 o 13 millones de pesos, que mire que es una cantidad de dinero que buena. Yo siempre le reiteré a él de que mi posición era que las costas le pertenecían al señor Rafael Llana y que él era que tenía que reclamarla y que yo no iba a reclamar las costas, que yo no reclamo costas. Entonces, mi hijo a mí, bueno, si tú no quieres reclamarlas, entonces las reclamo yo. Ah, bueno, haz lo que tú quieras, pues yo no voy a intervenir en eso, esas costas no son mías, esas son la parte demandada. En este caso, pues, el señor Rafael Llana. De ahí, pues, yo, y le voy a manifestar de manera sincera, de ahí, yo bloqueé el número celular del señor Rivera y el número de WhatsApp. Él no se pudo volver a comunicar conmigo. el 3 de mayo, otra prueba que yo voy a anexar aquí, recibo una, un mensaje de texto del señor Rivera, cuestionándome, atacándome, diciéndome que, juzgándome por la cuestión del correo que yo envíen. Te veo grave, te veo no sé qué, cómo vas a hacer eso. O sea, cuestionándome, ustedes de pronto ahora la prueba que voy a enviar, usted da cuenta de lo que él manifestó. Bueno, ahí ocurrió, ahí quedó la cuestión pues quieta. Ya yo no me volví a comunicar con él, no sé cómo quedaría Rafael Llana con él, pero conmigo yo lo bloqueé. Me enteró posteriormente de que el señor Rafael Llana solicitó las costas de él. Él presentó un escrito solicitando las costas y tengo entendido, porque así me mostran los documentos, de que el señor Rivera se opuso. Él presentó un escrito oponiéndose diciendo que no se le entregaran a Rafael Llana. De ahí, no sé si, señora juez, no sé si la juez de este juzgado sacó algún auto, no sé. La cuestión fue que el señor Rivera presentó unos recursos de reposición y apelación, recursos que el señor Rafael Llana contestó. Ahora, ¿por qué me consta? Me consta a mí que lo contestó, porque yo lo vi y yo fui la persona que le colaboré a él en la reacción de sus documentos. Le presentaron y tengo entendido, porque ahí también me presentaron el documento, la prueba documental, de que la juez de ese juzgado vino y declaró de que el señor Rafael, Rafael, el abogado Rivera, no tenía derecho a esas costas y por eso se las negaron a él y se las entregaron a Rafael Llana. Yo ni siquiera sabía que se le habían entregado a Rafael Llana. Tiempo después, ya yo dije, bueno, ya cumplí mi función. ¿Mi función cuál fue, señor juez? Lograr que al señor Rafael Llana no le levantaran el cuero sindical y no lo trasladaran. Ahora, ¿quién estuvo presente en esta audiencia? El señor el doctor Rivera. Él estuvo ahí. Él fue quien pues contestó la demanda de acuerdo a los documentos que yo le entregué, porque yo le entregué la contestación de la demanda y demás. Y le dije, bueno, listo, ya se ganó la demanda, tanto primera como segunda instancia se logró de que no trasladaran al señor Rivera. Eso quedó ahí. Yo dije, bueno, listo, hasta ahí llegó la cuestión, se acabó el proceso de cuero sindical. Posteriormente, no me acuerdo cuánto tiempo, el señor Rafael Llana me escribe, me llama y me dice que le habían presentado una demanda en la que estamos actualmente. y el cliente la presentó, no, me la presentó Rivera, él continúa con la intención de que las costas son de él y él va a reclamar esas costas y demás. Entonces, yo le dije, bueno, espera que te notifiquen o espera que te programe la fecha de audiencia y asistes a a la audiencia con abogado. ahora yo le mandé un correo electrónico para mirar acá de fecha fecha la mirada de la juez 23 de abril de 2021 le envié un correo electrónico a señor Rafael Llana no lo niego lo envié yo en donde le decía que yo no le había podido contestar y que en este momento estoy en otro tribunal de arbitramiento totalmente distinto al anterior y si es cierto señora juez de pronto fue un acto imprudente inclusive no sé con qué intención o por qué Rafael Llana cogió ese ese correo privado y lo presentó ante el juez y mire hasta dónde voy a terminar ese correo electrónico a manos de desconocidos si es cierto si es cierto yo mandé ese correo electrónico si es cierto de que yo señalé que por mis servicios le iba a cobrar un salario un salario mínimo eso es cierto no lo puedo negar pero yo lo hice eh el entendido de que como es un proceso nuevo y bueno yo te voy a cobrar un salario mínimo porque contestarte la demanda no es no lo debería buscar otro abogado que te conteste la demanda como quiera que yo conozco los hechos desde el principio hasta el final no de oídas sino de manera directa yo puedo declarar y decir la verdad y es por ello me va a permitir leer un momentico señora pues le dije lo siguiente si requieres de mis servicios te puedo servir como testigo dentro del proceso para lo cual mis honorarios se tasen la suma de un salario mínimo lo anterior puesto que para tu defensa sería mejor que yo esté como testigo ya que yo conozco los hechos y puedo desmentir al abogado sobre lo que afirma además tengo en mi poder las pruebas que demuestran que yo le entregue al abogado la contestación de la demanda las preguntas representantes legales de la empresa y la apelación además yo puedo decir la verdad la cual es que lo acordado con el señor Rivera fue la suma de 121 pesos por audiencia y que estuvo de acuerdo que jamás se habló con el abogado Rivera de cobrar costas entonces si bien es cierto de pronto lo acepto de manera imprudente o no debía hacerlo colocar aquí que yo estaba cobrando tanto lo cierto es que yo no dije le cobro tanto y yo vengo y digo todo lo que tú quieras y miento no lo que estoy manifestando lo estoy manifestando bajo la gravedad del juramento y me ratifico en eso dije imprudentemente coloqué ese valor pero la razón era yo la especificé clarito ahí que era porque yo conozco los hechos yo puedo aclarar muchas cosas aquí ¿por qué? porque no soy testigo de oídas yo de principio al final supe y estuve al tanto de ese de este acontecer entonces ese correo sí lo envié yo mi intención fue no venir acá a decir lo que querían que yo dijera estoy diciendo la verdad y ratifico nuevamente ya pues bajo la gravedad del juramento y en el mismo correo se señala que yo iba a venir acá a decir la verdad y así está en el correo entonces yo solicito que no solamente se lea la suma que yo solicité sino también el motivo la razón lo que yo dije abajo que también bastante bastante importante porque no solamente podemos llegar a decir de que como yo solicité tal suma entonces ya lo que estoy diciendo aquí es mentira no sino pues es la pura verdad y hasta el cansancio ratifico que lo estoy manifestando bajo la gravedad del juramento entonces ese correo electrónico sí lo envié yo e inclusive no sé si el señor Rafael ya nada aportó la prueba o el ya reducido la declaración no sé él me respondió después aunque de manera incorrecta pero me respondió primero negándose a que él decía que él no tenía por qué dame ningún peso a mí para ahorrar mi testimonio porque según él yo todavía estaba obligado a atender en este nuevo proceso porque a mí me pagaron un proceso de fuero sindical sabiendo que el proceso de fuero sindical ya terminó ya culminó este es un nuevo proceso más sin embargo el señor Rafael que no sé si ha aportado la prueba él se negó él dijo que no tenía que entregarme a mí ningún dinero y así sucedió señor juez yo no he recibido ningún dinero de parte del señor Rafael Diana para estar aquí estoy aquí de manera libre y voluntaria inclusive el señor Rafael Diana no sé si fue por por whatsapp o por teléfono me dijo de que el abogado de él me había colocado a mí como testigo y que era elección mía si iba o no iba yo decidí decidí señor juez estar aquí y segundo por la por la cuestión esta de los desconocidos que trataron de intimidarme entonces esto es señora juez la narración que acabo de decir fue lo que lo que sucedió en ningún momento le pasó valores distintos a los 120 mil pesos esos 120 mil pesos se los entregaba se los pagaba de manera directa el señor Rafael Diana al señor Rivera eran por concepto de asistencia a la audiencia es decir él por audiencia se le entregaban 120 mil pesos en qué momento se le entregaban a la salida de la audiencia ya fuera que saliera por una tiendecita o alguna parte a la salida le entregaban los 120 mil pesos le preguntaba a Rafael Diana y a él y ambos me decían que el uno le había entregado al otro y el otro me confirmaba que si lo había recibido jamás hubo ningún tipo de cuestionamiento ni dijo no estoy conforme sino que él sabía que eran 120 mil pesos por su participación en esa audiencia ahora dirán que 120 mil pesos un proceso de juero sindical no es nada lo que hay que tener en cuenta es que él lo aceptó porque yo le iba a entregar a él y efectivamente le entregué todo el material solamente tiene que estar en la audiencia leer la contestación de la demanda y todo lo que estaba ahí inclusive al salir de la audiencia se le entregaban los 120 mil pesos por parte de Rafael Diana y estuvo bien ¿qué fue lo que cambió señor juez? hubo un cambio yo no soy psiquiatra ni quiero entrar aquí a valorar nada pero un cambio rotundo por parte del abogado él tan pronto vio la suma de las costas en 12 o 13 millones de pesos la actitud de él cambió él llamaba a Rafael Diana y lo acosaba y que le tienen que pagar que esas costas son de él y lo mismo hacía conmigo el señor juez me llamaba me exigía que teníamos que cobrar las costas y yo no cobro las costas porque yo no acostumbo a cobrar las costas las costas pertenecen al en este caso la señora Rafael Diana es el que tiene que reclamarla y ese es de él y él insistía señor juez mañana tarde y bravo mire que tuvo tuvo una fricción y lo sé yo porque Rafael Diana me dijo a mi doctor acabo de tener un conveniente una pelea discutí con el abogado Rivera porque él viene con su altanería ellos comenzaron a discutir lo mismo a mí no me sale con grosería sería mentira decirlo pero sí se le dio una actitud de que no estaba conforme con lo que yo estaba manifestando quería que yo dijera sí vamos y cobrémosla y parteamos entre los otros yo no voy a cobrar costas y estoy bastante claro y lo manifiesto bajo la gravedad de juramento yo señor juez yo no cobro costas raro raro que yo cobro una costa siempre he pensado y es mi criterio de que las costas le pertenecen es a la parte en este caso a Rafael Diana y mi criterio es si Rafael Diana y se lo dije a él y a Rivera si Rafael Diana nos quiere me quiere dar algo por agradecimiento no se lo recibo estoy sincero pero no le voy a cobrar ni le voy a decir señor juez deme a mí las costas a mí porque yo soy el abogado porque no me pertenece a mí no se lo voy a resolver eso es a voluntad de él le recibió su dinero listo yo estoy conforme porque cumplí mi labor de en este caso de que no lo trasladaran para le iban a trasladar a este proceso de foro sindical se logró listo quedan satisfecho con eso otra cosa la actitud de señor Rivera yo respeto su posición él dice él me manifestó de que él en los procesos que lleva él cobra sus honorarios y él cobra también para sí las costas él no se las da a ningún trabajador él las cobra para él yo respeto eso hay muchos abogados que lo hacen yo no lo hago señora juez yo no lo hago yo las costas son del trabajador y ese ha sido claro entonces esto es de manera de pronto sucinta los hechos del principio a fin y recalco mi declaración como usted lo tenía lo que me ha manifestado hasta el cansancio ha sido y es bajo la gravedad de julgamento muchas gracias usted ha dicho que va a aportar unos documentos es posibilidad pues que el testigo aporte documentos que están relacionados con la declaración si así es pues le pide el favor que mande al correo electrónico del juzgado lo que va a entregar para yo poder revisarlo y determinar si en efecto guarda relación con lo que usted está declarando doctora y en ese evento para que me envíen también mi copia por favor si señor el juzgado siempre envía copia de los documentos a las partes mientras el documento los documentos pues llegan voy a dar el uso de la palabra dígame doctor señora juez ya acabo de enviar al correo del juzgado dos correos el primero son las pruebas que yo manifesté de los desconocidos que me mandaron unos mensajes de whatsapp y la otra prueba son los correos electrónicos en el cual yo le envié al señor Rivera la demanda y todo lo que yo acabo de mencionar la contestación de la demanda las preguntas la apelación y demás y ahí se lo se lo se lo se lo se lo el correo tiene copia a los apoderados al demandante al apoderado a la parte demandada por favor confirman si lo recibieron porque aquí aparece que se les envió con copia a ustedes si lo recibí doctora que no lo recibí doctora bueno bueno entonces el despacho recibe tres documentos recibe el correo electrónico del testigo tres documentos que corresponden el primero se denomina prueba número uno vamos a esperar que abra prueba número uno que dice el demanda el testigo perdón que es un correo del 13 de junio del 2017 un segundo documento que tiene fecha 13 de junio un segundo correo que también tiene fecha 13 de junio del 2017 en el memorial que usted envió doctor dice que son del 13 de junio 2016 pero acá dice 13 de junio 2017 el 2017 doctora un correo del 13 de junio 2017 a las 9 y 10 otro mensaje que corresponde un correo electrónico del 13 de junio 2017 a las 1 y 1 minuto de la tarde y un tercer documento que tiene fecha 14 de junio del 2017 que están pues hacen alusión a actuaciones según el contenido de la demanda del fuero sindical que se atendió en contra del demandado en este proceso y bueno en ese sentido entonces pues el despacho incorpora estos documentos que van a ser valorados en conjunto con el testimonio dado por la parte por el testigo por el señor Vladimir si doctor señora juez teniendo en cuenta los documentos yo debo indicar que los documentos mismos los desconozco tengas en cuenta que las pruebas deben ser entregadas conforme son conforme son dadas y de igual forma también lo que son los mensajes de datos si son impresos se pueden verificar tal como documentos impresos como tal estos documentos son como indicaron el señor Rafael Liana son plenamente alterables es una impresión y no muestra el efecto digamos de que un digamos aparte que los desconozco porque no están en mi bandeja de entrada no muestra digamos una indicación que se pueda dar certeza de que esos documentos realmente entraron a la decisión que allí indican como tal no cumple los presupuestos que tiene la normatividad respecto a los mensajes de datos por lo cual no se puede tomar como un documento auténtico y por ende no puede ser tomado como prueba pero aparte de eso tengas en cuenta lo siguiente que las pruebas que aportan las personas rendir testimonio son vistas como parte integral del testimonio no como una prueba como tal en el proceso pero esa claridad simplemente como para hacerla pero entonces lo importante es eso y tengo la facultad de hacerlo a través de que indican que son unos correos enviados a mi persona nótese que no aporta lo cual sería distinto digamos como que alguna cuestión que provenga de mi correo electrónico alguna cuestión así que pueda ser verificable ya entonces dejo esa plena claridad acá al despacho al despacho judicial estaba buscando acá la sustentación pero igual supongo que de todas formas usted plenamente es consciente la conoce o la verificaría lo que tiene que ver sobre los documentos los documentos electrónicos son las impresiones de los mismos que ven ser como una prueba documental pero tiene que tener unas características como tal para realmente cumplir esa calidad entonces eso es lo que indico acá de manera puntual señora juez bueno primero el despacho no necesita claridad sobre el hecho que estos correos que se aportaron acá no están ingresando al proceso como pruebas documentales yo indiqué que serían apreciados como parte integrante del testimonio porque así es como lo regula la norma segundo cualquier valoración sobre lo que prueben o no esos documentos esta no es la oportunidad procesal para hacer y tercero pues no puedo dar a la solicitud pues el trámite que da el artículo 272 del código general del proceso respecto al desconocimiento de documentos puesto que esa prueba no está siendo tenida en cuenta como un documento como tal como prueba documental porque es parte integrante de la declaración que está dando el texto en todo caso se reitera que frente a lo que pueden probar o no los documentos la parte demandante tiene su oportunidad procesal que son los alegatos de conclusión para hacer las valoraciones que alguien tenga sobre lo que resulte probado o no en su criterio en el presente proceso por ello voy a dar ahora el uso de la palabra al apoderado la parte demandada que fue el que pues solicitó la práctica de la prueba para que también lo tiene interrogue al testigo doctor Joan gracias por el uso de las palabras doctor Blavid Barreiro manifieste los motivos por la cual no asistió a la audiencia de fuero de fecha 16 de junio del 2017 conforme al contrato de prestación del servicio de suscriptos por el sindicato Sintra Industria señora juez en su interrogatorio que fue amplio lo que indicó él manifestó y esa respuesta ya la dio él indicó que supuestamente estaba impedido y que por eso no podía hacerlo entonces si bien fue la respuesta dada usted igualmente ya fue dada al despacho judicial en efecto se dieron unas manifestaciones generales sobre la situación si el activo tiene algo más que agregar frente a la pregunta por lo cual si no nos remitimos a lo que ya se respondió bueno señora juez yo en el relato que hice ya yo manifesté y creo que la respuesta ya está dada en el relato que vimos en efecto si no hay cuestiones adicionales que de pronto en su momento se le hayan quedado usted por fuera pasamos a la siguiente pregunta doctor gracias en qué calidad en qué calidad el doctor Jorge Rivera delegado de usted entró al proceso de fuero sindical por un mandato por delegación por contrato por pacto la pregunta insinua la respuesta porque dice en qué calidad el doctor Jorge Rivera delegado de usted y luego sigue o sea aparte ya diciendo delegado entonces para que reestructure la pregunta si doctor yo formula la pregunta pues de forma general de modo que el testigo en su respuesta no esté sometido ya a una respuesta en la pregunta si valga la redundancia y él pueda responder libremente lo que usted quiere saber correcto gracias en qué calidad el doctor Jorge Rivera lo reemplazó usted en el proceso de fuero sindical objeción señora juez ya está partiendo de que de un reemplazo volvemos a lo mismo está de igual forma mal estructural la pregunta la pregunta de forma general debe quedar en qué calidad actuó el doctor Jorge Rivera en el proceso de fuero sindical el señor Rafael Díaz excluyendo cualquier elemento valorativo sobre alguna condición en la que él estuviese actuando responda señor Vladimir o doctor Vladimir por mí muchas gracias bueno primero que tiene en cuenta señora juez de que había la premura para contestar la demanda ya estaba cerca la audiencia yo contacté al señor al doctor Rivera le dije el proceso al proceso de fuero sindical le manifesté las razones por las cuales yo no podía estar presente y le dije que si él podía asistir a esa audiencia que yo le entregaba a él pues toda la documentación la contestación de la demanda y demás y que por parte del señor Rafael Llanas se le iba a entregar a la salida de la audiencia por la su honorario consistente en 120 mil pesos por audiencia entonces me dijo a mí que sí que él podía asistir a esa audiencia no hablamos en qué calidad se ha delegado pues simplemente le pregunté que si él podía asistir a esa audiencia en ese día que yo le entregaba todo el material y él me dijo a mí que sí iba entonces ya en la audiencia pues imagino yo señor juez que el señor Rafael Llanas le otorgó poder al doctor Rivera para que pudiera actuar siguiente pregunta manifieste si usted cobró los honorarios profesionales de abogado por el negocio jurídico perdón un momento sí manifieste usted si cobró los honorarios profesionales de abogado por el negocio jurídico proceso de levantamiento de fuero sindical del señor Rafael Díaz Hernández como demandado sí manifieste si usted reconoce como autor la relación de las actuaciones adeudadas dirigidas al cinta industria con fecha de recibo cero uno de julio del dos mil diecisiete no no recuerdo ese documento pero sí puedo decir de que se le pone de presente señora juez documento aportado por la la fecha del documento para poder compartirlo dice julio diecisiete a folio veintidós voy a compartir mi pantalla no yo le voy a compartir la pantalla doctor me confirma si puede ver el documento sí este documento que menciona el doctor Joan tiene un membrete con el nombre suyo señores intraindustria aquí tiene una fecha julio primero dos mil diecisiete relación de actuaciones adeudadas y está aquí proceso fuero sindical levantamiento de fuero sindical en contra de Rafael Diana son horario dudado millón quinientos pesos recurso anulación de un laudo arbitral sigue en el folio veintitrés y aquí está su firme necesita que le repitan la pregunta no señor juez no primero reconozco el documento reconozco la firma reconozco que yo le envié la organización sindical intraindustria pues señor Rafael Diana le comentó de que tiene el proceso aquí de fuero sindical y la organización sindical me dijo a mí que 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 defendiera al señor Rafael Diana en este proceso ya la organización sindical sabía de que yo soy árbitro en el tribunal porque ellos mismos fueron los que me dijeron a mí entonces yo mandé la relación de pago cuánto le iba a cobrar bueno no es objeto de discusión la manera en que lo pagaron porque eso para haberse pagado por parte del sindicato demoraron casi tres o cuatro años para pagarme pero lo que hace pues énfasis a la respuesta si la organización sindical pagó pagó los honorarios por concepto de este proceso de fuero sindical manifieste al despacho si es de su conocimiento si el doctor Rivera pactó con el señor Rafael Diana algún tipo de honorarios o algún tipo de remuneración por favor repítame la pregunta que le escuché y no le escuché bien manifieste el juzgado si es de su conocimiento si el doctor Rivera pactó con el señor Rafael Díaz un trato de honorarios profesionales alguna remuneración algún tipo de remuneración si entre ellos dos hubo un pacto o algún algún tipo de acuerdo para una remuneración no señor no hubo entre ellos que yo sepa no lo hubo el señor Rivera habló conmigo sobre el tema del proceso de fuero sindical y el hecho de que se le iba a pagar por audiencia la suma de 120 mil pesos fue entre el señor Rivera y yo y él aceptó la suma de 120 mil pesos por audiencia dadas las condiciones como ya previamente las manifesté que yo le iba a entregar todo el material que quien le iba a entregar los 120 mil pesos como honorarios por asistir o estar presente en audiencia iba a ser el señor Rafael Diana y hasta donde tengo conocimiento y me consta porque así me lo hizo ver el señor Rafael Diana él entregó en cada una de las audiencias la suma de 120 mil pesos y el señor Rivera Tejada también me manifestó cuando yo le pregunté si había recibido esa suma me dijo que sí en cada una de las audiencias le pregunté que si le había recibido de Rafael Diana la suma de 120 mil pesos por la audiencia él me manifestó que sí tiene usted conocimiento la razón del viaje por la cual se hizo un gasto de etiquetes de Bogotá a Cartagena si fueron en virtud del proceso de levantamiento sindical le fueron sindical no señor no tengo conocimiento donde estaba él o en qué lugar o en qué sitio está ubicado simplemente el día que hablé con él le dije que si él podía asistir a la audiencia programada en tal fecha y a tal hora donde se le iban a pagar como honorario por su asistencia a esa audiencia de las 120 mil pesos no sé más nada dónde está ubicado él o de dónde tenía que que salir y en el caso en que me hubiese dicho que estaba en tal lugar pues pude haberme dicho de que no estaba en condiciones de asistir pero eso jamás se tocó simplemente leí que si él podía asistir en tal día a tal hora a la audiencia me dijo que sí manifiesta el juzgado en qué momento se enteró usted de que el doctor Jorge Rivera Tejada estaba cobrando de las costas al doctor al señor Rafael Diana sobre el proceso de fuero sindical el mismo señor Rafael Diana me llamó a mí y me dijo doctor aquí está el doctor Rivera llamándome a mí diciéndome que él va a cobrar las costas que las costas le pertenecen a él que él la va a cobrar y vuelvo y reitero al parecer hubo como una fricción porque pero en qué fecha disculpa en qué fecha no la fecha si no podía decirle lo que sí puedo decirle es el hecho el hecho de que el señor Rivera llamó al señor Rafael Diana cobrando diciéndole que él iba a cobrar las costas también me llamaba a mí de que diciéndome que teníamos que cobrar las costas y que él pues él usualmente las cobra y que él las iba a cobrar como evidentemente lo hizo está en su derecho el doctor Rivera de ejercer pues las reclamaciones que le estime conveniente pero la fecha que usted está señalando si no podría dársela porque estaría mintiendo porque no 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 puedo precisar la señora jueza al momento al momento de que usted se comunique con el doctor Rivera Tejada para que asiste a la audiencia del foro sindical exactamente 16 de junio del 2017 él le manifestó a usted sobre sobre que iba a cobrar las costas sobre ese proceso no en ningún momento se habló de costas aquí el tema central señor juez era contestar la demanda y tratar de que el fallo fuera solutorio es decir tratar de que él no le levantaran el fuero a señor Rafael Diana y que no lo trasladaran eso sobre eso fue que se habló y se habló solamente del tema de los honorarios que se iba a pagar 120 mil pesos por audiencia jamás se tocó el tema de costas el tema de costas salió posteriormente cuando señor Rivera se entera de que el valor de las costas fue que llamaba al señor Rafael Diana y me llamaba a mí diciendo que él las iba a cobrar no tengo más preguntas señoría doctor Jorge le doy el uso de la palabra para que si alguien lo tiene contra interroga el testigo muy buenas muchas gracias señor Vladimir usted indica que no tenía conocimiento que el señor Jorge Rivera estaba en la ciudad de Bogotá el día previo a la audiencia de la primera audiencia por decirlo así de señor Rafael Diana la verdad yo no recuerdo señora juez si él estaba en Bogotá o estaba en cualquier otro lugar del país lo importante aquí es que cuando yo me comunico con él y le digo el día y la fecha de la audiencia y que si estaba en condiciones de asistir y estar presente a esa audiencia me lo dijera que me confirmara porque íbamos a perder la oportunidad porque la demanda de foros sindical se contesta en audiencia y si no está el abogado ahí pues ahí pierde esa oportunidad entonces le dije que me confirmara si él iba a estar en el día y la hora indicada y en el juzgado indicado a contestarla eso era lo único que pregunté no le pregunté dónde estaba ni nada por el estímulo ¿Puede explicarle al despacho judicial cómo el señor Rafael Diana va a recoger al señor Jorge Arturo Rivera Tejada al aeropuerto de Cartagena Rafael Núñez fueron conversados ¿Fue por disposición suya o comunicaciones directas con el señor Rafael Diana ya que usted no sabía que el suscrito iba a llegar al aeropuerto? Yo con el señor Rafael Diana señor juez en ningún momento hablamos de que si el señor estaba en alguna ciudad diferente de Barranquilla o Cartagena nosotros no hablamos nada de eso yo con Rafael Diana simple y llanamente le dije que el señor Rivera iba a estar en la hora indicada al momento de iniciar la audiencia de ahí que si él llegó a Cartagena o a qué hora llegó o quién lo recogió y quisieron eso lo desconozco yo eso lo sabrá el señor Rafael Diana y el señor Rivera ellos saben ese tema yo no lo siento es decir el señor Rafael Diana y el señor Rivera mantuvieron conversaciones es decir no únicamente ¿cómo explico la preguería estructural? es decir según su respuesta anterior se entiende que el señor Rafael Diana y Jorge Rivera tuvieron conversaciones telefónicas antes de antes de verse en la audiencia no entiendo la pregunta ok usted indica que no sabía etcétera que no sé que Jorge Rivera estaba en Bogotá de que de que no hablo con Jorge Rivera entonces le pregunto que no sabe que habla que hablamos nosotros le pregunto entonces toda vez de que el señor Rafael Diana fue a recogerme al aeropuerto en horas de la noche o madrugada le pregunto entonces eso se dio ese trámite esa logística de la recogida se dio en virtud de conversaciones directas entre Rafael Diana y Jorge Arturo Rivera Tejada es posible porque yo en ese tema no intervení yo no sé si de pronto entre ellos de pronto el señor Rivera llamó a Rafael Diana o Rafael Diana llamó a Rivera y coordinaron el encuentro eso no lo sé señor juez lo que yo sé y me consta es simplemente que yo le dije al doctor Rivera que si podía estar en la audiencia que me confirmara y me dijo si puede estar en la audiencia ahora ya los pormenores que está señalando el doctor Rivera de que si lo recogieron donde lo recogieron esas cuestiones eso es una cuestión de que yo la desconozco totalmente vamos a la siguiente pregunta le hago una pregunta toda vez que usted indique con pago de 120 mil pesos porque esa firma aclaro no estoy indicando que haya aceptado ningún dinero sino simples transformaciones porque esa firma por parte del señor Diana que el compromiso era entregar 120 mil pesos de viáticos no lo sé indique no lo sé no lo sé lo que yo sé y me consta es que yo hablé directamente con el señor Rivera a través de una llamada telefónica donde le manifesté de que a él el señor Rafael Diana le iba a entregar la zona de 120 mil pesos por asistir a la audiencia previamente claro yo había hablado con el señor Rivera el eje bueno por audiencia te vamos a pagar 120 mil pesos esos 120 mil pesos te los va a entregar el señor Rafael Diana cuando salgan de la audiencia así fue acordado un momento doctor Jorge el doctor está viendo el uso de la palabra el doctor Tejada de alguna manera está conduciendo al doctor al doctor Vladimir Barriero en error el el señor Rafael Díaz Rafael Diana Hernández nos dijo que perfectamente no sabía por qué concepto eran si eran viáticos si eran horarios o cualquier otro otro tipo de remuneración gracias doctor bueno aquí ya es que aparecía y se quitaba la mano entonces no supe si si era o no era y me quedé esperando y pues el testigo empezó a hablar doctor Vladimir tiene algo que agregar a la respuesta que dio sí claro su señoría es que cuando yo quiero que quede claro yo soy la persona que habla con Rafael con el doctor Rivera con él queda cuadrado que por la audiencia se le iban a pagar 120 mil pesos por la audiencia y que esos 120 mil pesos se los iba a entregar el señor Rafael Diana después que terminé de hablar con el señor Rivera hablé yo Vladimir Barreiro con Rafael Diana y le dije de que ya yo había conseguido un abogado un abogado que defiende trabajadores un buen abogado le dije el nombre del abogado por el doctor Rivera y le dije de que se había cuadrado la suma de 120 mil pesos que él se los iba a entregar por cada audiencia el señor Rafael Diana le iba a entregar la suma de 120 mil pesos es decir yo si le comuniqué a señor Rafael Diana que los 120 mil pesos eran por honorario que de pronto él equivocó el concepto de pronto él dijo que eran viáticos y a otras cuestiones pero yo personalmente le dije al doctor Rivera que eran los honorarios que se le iban a pagar y estuvo de acuerdo y el señor Rafael Diana también sabía que eran 120 mil pesos por concepto de honorario por asistencia a la audiencia que él haya equivocado de pronto el término que dijo viático ya otra cuestión señor juez siguiente pregunta doctor indique a despachos bajo qué consideración si por ejemplo usted pone un testimonio y cobra un salario mínimo piensa tasa el valor de una audiencia en 120 mil pesos doctor Jován en el uso de la palabra doctora eso es una pregunta de opinión de igual manera los honorarios que la opinión del doctor Barreiro sobre los honorarios están descritos en los documentos que que él que soportó la defensa no lo puede colocar al testigo a que opine sobre la valoración aquí no estamos ante un testigo técnico que venga a ilustrarnos sobre ningún asunto entonces se acepta la objeción doctor y circunscríbase a preguntar sobre los hechos situaciones que acontecieron relativas al proceso no opiniones efectivas tiene usted conocimiento que Jorge Arturo Rivera Tejada no vive en la ciudad de Cartagena señor Vladimir que no vive en Cartagena bueno el conocimiento que yo tengo es que el doctor Rivera no sé si tiene oficinas en en Cartagena litigia también Cartagena pero también litiga en muchas en muchas partes del país ya bastante creo creo que él tiene residencia en Barranquilla en qué barrio no sé que me conste el lugar del barrio donde vive no sé lo que sí sé es que él litiga lleva bastantes procesos en Cartagena él mismo me lo dijo entonces como quiera que él litigaba en Cartagena y conocía Cartagena pues él era idóneo también como para que para que fuera allá porque era era básicamente también una digamos entre comillas una sede porque tiene oficina allá siguiente pregunta tiene usted conocimiento que para partiendo del hecho supongamos que en ese momento Jorge Rivera estuviera en la ciudad de Barranquilla para desplazarse a la ciudad de Cartagena hay que pagar buses de ida y buses de venida eso es lógico pero es que usted con el doctor Rivera nunca se habló de eso él no fue específico él no dijo bueno yo voy a parte de los 120 mil pesos como honorario por audiencia usted me tiene que dar aparte el refrigerio me tiene que dar transporte me tiene que dar esto y lo otro no simple y llanamente que se habló que a él se le iban a entregar como honorario se le asume 120 mil pesos por audiencia no se habló absolutamente más nada si él o ese querido o ese manifestado porque tiene experiencia él le cobra además sindicatos y trabajadores pues viáticos y demás como se ha dicho doctor garantícenme entonces los viáticos de mi transporte de Barranquilla Cartagena de Meto y lo otro nada de eso se habló siguiente pregunta es decir según su respuesta anterior se puede entender que una persona de las condiciones de Jorge Arturo Rivera Tejada actúa entonces en una audiencia por 20 mil pesos doctor como cuestión como pago bruto le retiro no le acepto su pregunta ya está partiendo de apreciaciones y suposiciones de lo que usted entiende que contesta el testigo y bueno usted bien podrá valorar lo que el testigo está diciendo en los alegatos siguiente pregunta le pregunto siguiente indíquelo al despacho si usted tiene alguna constancia de que Jorge Arturo Rivera Tejada en efecto aceptó un pago de honorarios o salario como se como se quiera decir por 120 mil pesos como usted indica señor juez la única constancia que tengo es mi declaración libre espontánea y si se quiere bajo la gravedad del juramento esa es la constancia de que yo le dije a señor Rivera que se le iba a pagar por audiencia la suma de 120 mil pesos 120 mil pesos ¿por qué? porque se le iba a entregar y ya no tenía que estudiar la demanda no tenía que contestarla no tenía que elaborar nada ya yo le entregaba todo eso así por eso que él lo aceptó no no se opuso estuvo de acuerdo en ese valor y ese valor se lo iba a pagar el señor Rafael Diana como efectivamente se lo pagó porque así me lo dijo él cuando yo lo llamé cuando le consulté y también me lo dijo el señor Rafael Diana indica el despacho si usted tiene le consta vio algún alguna 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 constancia del pago de pagos realizados por parte de Rafael Diana al señor Rivera ya yo me he remitido varias veces a este asunto señor juez yo fui claro en señalar que cuando terminaba la audiencia que yo más o menos calculaba mediodía llamé a señor Rafael Diana y le pregunté qué había pasado de la audiencia él en su conocimiento me dijo más o menos lo que había pasado y le pregunté de manera clara Rafa le entregaste ya los 120 mil pesos acordados con el señor Rivera como honorario por esa audiencia sí ya se los entregué se los acabo de entregar colgué llamé al doctor Rivera le pregunté qué pasó no pasó esto pasó lo otro presentamos los recursos se fue para la corte para el tribunal superior tenemos que esperar le pregunté ya te entregó señor Rafael Diana los 120 mil pesos por tu participación en esta audiencia es honorario 120 mil pesos me dijo sí ya lo recibí esa es la constancia que yo tengo le hago una pregunta señor Blaymir indiquele al despacho si usted colocó en contacto al señor Rafael Diana y al suscrito Jorge Rivera antes de cómo es que es es decir o sea le dio el contacto a Jorge Rivera del señor Rafael Diana como así es decir la pregunta es lo siguiente indiquele al despacho si en el momento que usted habla 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 algún asunto sobre ese proceso la primera vez de con Jorge Rivera sobre el proceso usted le da el contacto del señor Rafael segundo Diana para que para que hable directamente con él la verdad no recuerdo la pregunta va es que si yo debía hablar con usted le entregué su número celular al señor Rafael Diana para que conversaran sí o viceversa la pregunta es cómo se pusieron en contacto el señor Rafael Diana con el abogado Jorge Rivera teniendo en cuenta que usted según lo que ha dicho estuvo de mediador buscando el abogado que lo representara doctor Joan va a usar la palabra sí sí señora juez ya manifestó ya manifestó el doctor Rodríguez Barreiro que él a ambas partes o sea el doctor Rivera Tejada y a y al al señor Rafael Diana dio ambos contactos para que ellos se pudieran comunicar antes de la audiencia a ambas partes ya lo manifestó si tiene algo más que agregar respecto de eso cómo fue ese más bien yo entiendo que la pregunta dirigida a cómo se dio el contacto usted le dio el teléfono quién llamó a quién qué sabe usted ya podemos partir con esa aclaración que es el mismo abogado de de Rafael segundo Diana conforme el 192 del CGP ya puedo tenerlo como que es así entonces parto de allí indíquera al despacho señor Vladimir yo le estoy dando el uso de la palabra al testigo señor Vladimir tiene usted el uso de la palabra muchas gracias bueno señora juez cuando yo hablé con el doctor Rivera terminado de hablar con él hablé con el señor Rafael Diana y le dije cómo se llamaba el abogado que le iba a asistir cuánto era el valor de los honorarios que se le tenía que entregar culminada la audiencia que eran 120 mil pesos ahora no sé no recuerdo si yo le entregué el número celular del doctor Rivera a Rafael Diana o yo le entregué el número celular del señor Rafael Diana al doctor Rivera porque es que necesariamente tenían que que hablarse porque para encontrarse en Cartagena él no podía decir ay ¿y dónde está este tipo? ¿quién es? tengo que llamarlo para buscar el lugar donde se van a encontrar entonces no sé si le entregué solamente al doctor Rivera el teléfono de Rafael Diana o le entregué a Diana el de Rivera o se los di a ambos para que se comunicaran pero alguno de esos eventos debió ocurrir porque para que se pudiera encontrar pues debió necesariamente pues comunicarse entre ellos siguiente pregunta indique en el despacho que cuando usted le comentó a Jorge Arturo Rivera sobre el caso que Jorge Arturo Rivera Tejada le indicó que él no tomaba casos particulares únicamente los casos de Avianca casos de alto impacto y donde era jefe jurídico de CNTT de Colombia que un proceso de juero sindical no le representaba absolutamente no le representaba absolutamente nada desconozco eso no sé no recuerdo nada de eso ahora todo abogado pues está litigando yo no sé yo lo que conozco del señor Rafael del doctor Rivera es que él presenta demanda a favor de trabajadores me imagino yo que defenderá sindicatos porque yo también pues defiendo trabajadores y estoy con organizaciones sindicales ahora qué tipo de procesos o de qué magnitud pues eso lo lo deconozco siguiente pregunta indique en el despacho si usted tiene alguna alguna relación sentimental con Jorge Rivera o de amistad lo cual implicara que podía tener un trato diferencial al momento de hacer el cobro tasar un cobro para el caso que usted indique que aquí está controvertiendo doctor objeto tu pregunta la excluyo tus conclusiones aquí personales de relaciones de amistad de amistad se escapan del objeto de nuestro proceso así que pase a la siguiente pregunta la voy a reestructurar para que sea más clara porque es procedente es lo siguiente reestructurándola indique al despacho si existía alguna calidad en Jorge Rivera respecto a usted lo cual hiciera de que el costo de una audiencia fuera ese que se indica doctor Joan tiene el uso de la palabra pues la pregunta no es conducente porque realmente no tiene necesidad de haber un tipo de relación de amistad para pactar los honorarios las calidades del abogado que está reclamando los honorarios no son materia de debate en este proceso siguiente pregunta solicito que se le coloque de presente al doctor Vladimir Barreiro el documento aportado como respuesta a demanda en la contestación de la demanda para preguntarle algo sobre ese documento el cual indican que él supuestamente me entregó el que está en el expediente señora jueza en la contestación de demanda de Rafael Diana hay 15 documentos aportados a la contestación de demanda ¿a qué documento se refiere? la contestación de demanda aportada en la contestación de demanda ahí soy claro las excepciones previas nos vamos a esa parte gracias gracias señor Vladimir ¿señor Vladimir puede ver el documento? sí su señoría primero que todo ese documento es el que usted indica que le entregó a Jorge Rivera pregunto bueno yo al doctor Rivera le envía dos documentos uno era un borrador que todavía había que hacerles algunos algunos cambios y posteriormente ya le entregué uno ya totalmente completo no sé cuál de los dos es porque los cambios pues no los logro apreciar de esa manera habrá que mirar el correo que yo envié su siguiente a la primera demanda que envié al doctor Rivera ese sí es el correcto le hago una pregunta ¿tiene usted conocimiento que la contestación que se da de manera verbal en la audiencia del levantamiento de joros sindical no es esa que está allí presentada que de pronto puede coincidir en una u otra cosa por ejemplo en que un hecho digan que es cierto que también se diga que es cierto es válido pero que no es esa contestación la que se da mira aquí la cuestión es clara su señoría se acordó yo acordé con el doctor Rivera y él aceptó de que yo le enviara la contestación de la demanda le enviara todo porque yo dije que yo iba a estudiar la demanda y yo iba a contestarla y enviársela a ella a él completa tal cual como lo hice yo cumplí él aceptó en ningún momento dijo no la voy a recibir yo me aparto de eso yo voy a hacer una contestación totalmente distinta no él me envié yo se la envié ese fue el acuerdo hasta ahí señor juez pero para responder usted tiene conocimiento de cuál fue la contestación que se presentó en el proceso tendría que yo mirar señor juez déjeme ver acá un momentico es que yo hice yo hice vuelvo y recalco yo envié una contestación de la demanda aparte ya me quedó clara la pregunta la pregunta es si usted sabe finalmente cuál fue la contestación que se presentó por el abogado en la audiencia porque la audiencia en la audiencia que se contestaba la demanda sabe usted algo si sabe diga que lo que sabe y si no sabe pues hágame saber que no sabe para poder avanzar por favor bueno yo le envié la demanda al doctor Rivera y presumo que en la audiencia lo que hizo él contestar la demanda que yo le envié usted tiene certeza de qué fue lo que se presentó en la audiencia no señora juez pasemos a la siguiente en la página que está presente encontramos una sección previa de prescripción bueno partiendo de que bueno entiendo que no sabe si este fue el último como usted dice pero sabemos de que ese es uno que usted colocó dice que colocó en este escrito el que está portado en la contestación únicamente es una sección previa de prescripción tiene este conocimiento que en la contestación de la demanda el señor Arturo Rivera Tejada colocó tres secciones previas tres secciones previas y una de ellas indebida representación prosperó en primera instancia y archivó el proceso doctor Joan no señora juez es que no está en discusión lo de las actuaciones del del doctor Jorge Rivera no está en discusión lo desplegado de él dentro del proceso lo que se lo que se lo que se quiere mirar es si el doctor Rodemir Herrera de alguna manera le presentó el trabajo la contestación porque la contestación y todo lo concediente al trabajo desplegado dentro del proceso de fuero sindical doctor no encuentro camino a una objeción la pregunta resulta válida el abogado está cuestionando pues sobre la supuesto trabajo listo que ya se le dio para presentar sobre lo que finalmente terminó desarrollando en la audiencia entonces hay una pregunta clara si el testigo sabe o no sabe sobre las excepciones que se presentaron en la audiencia de fuero sindical responda por favor doctor no no conozco señor juez qué excepciones presentaría el doctor Rivera no conozco el proceso siguiente pregunta ok usted indica que le envió unos alegatos al señor Jorge Arturo Rivera Tejada explica en el espacio cómo se envía perdón unos una apelación al señor Jorge Arturo Rivera Tejada explíquela al despacho cómo le envía una apelación cuando la apelación lo que ataca es una sentencia que no se ha dado bueno como quiera que se presentó una excepción de prescripción claro que la parte en este caso de Corsa pues iba a poner a ella era posible que la juez la negara entonces pues se envió una una apelación sobre esa apelación pues partiendo del hecho de que muy posiblemente la la parte demandante en este caso de Corsa pues iba a poner a ella y que la juez de pronto la iba a a no conceder entonces le envié una especie de apelación sobre la excepción de prescripción siguiente pregunta indíquela al despacho si usted tiene alguna certeza usted tiene unos documentos al despacho judicial en virtud de unas preguntas que acá le hicieron donde indica que envió tres papeles tres documentos al señor amigo al suscrito a Jorge Rivera le pregunto indique al despacho si usted tiene certeza de que en efecto esos documentos fueron enviados o recibió una respuesta de Jorge Arturo Rivera Tejada las certezas fueron enviadas al correo electrónico que el doctor Rivera me entregó ahí se entrega se enviaron esos si me has entregado uno totalmente distinto pero ese es el que él maneja eso fue el que él me proporcionó y ahí le envié los documentos ¿por qué se los envié? él estuvo de acuerdo que le enviara yo la contestación de la demanda no hubo ningún tipo de oposición indíquela al despacho ¿cuánto recibió de ustedes por honorarios ya total respecto al proceso que hoy estamos discutiendo? ¿cuál proceso? el levantamiento de juero de Rafael Diana ¿qué especifica? porque es otro proceso ¿cuánto le pagaron por ser testigo entonces? ya que quiere que la carrera pregunte le exijo respeto porque yo aquí estoy haciendo un proceso doctor Jorge le voy a pedir el favor que respete a los asistentes a la audiencia señora jueza sabía en virtud de lo que estaba manifestado y un correo electrónico que él me dijo aclárate cuál proceso porque este es otro por favor que yo no le he dado el uso de la palabra le voy a agradecer que se comporte en la audiencia el testigo está solicitando una aclaración y si usted pretende que le responda la pregunta pues aclare respetuosamente en el marco de estamos aquí cuatro abogados contando pues al señor secretario y nuestras relaciones se tienen que dar en el marco del respeto entonces le agradezco que se evite esos comentarios piense lo que usted quiera pero aquí trate respetuosamente a las demás personas entonces aclare el doctor Vladimir está pidiendo que le aclaren de qué proceso se está hablando entonces el proceso sindical doctor Vladimir es el proceso de acuerdo sindical por favor responda cuánto recibió un horario yo pasé una cuenta de cobro ya hace tiempo no sé si fueron dos millones o un millón quinientos no recuerdo el monto el sindicato pues los pagó de pronto no los pagó inmediato duraron aproximadamente como unos tres o cuatro años porque fueron pagando por cuotas por un sindicato que no maneja mucho presupuesto listo le pregunto de esos honorarios que le pagaron usted hizo algún pago al señor Arturo Rivera Tejada no porque con el señor Arturo Rivera Tejada lo que se acordó fue que él iba a asistir a la audiencia del fuero sindical y que por audiencia se le iba a pagar 120 mil pesos pago que se lo iba a hacer el señor Rafael Diana como efectivamente se lo hizo entonces el acuerdo fue pagarle 120 mil pesos por concepto de honorario por audiencia y sobre eso pues no hubo ningún tipo de reclamo ni oposición respecto a este señor usted en respuestas anteriores indicó de que indica de que si el señor Rafael Diana quería darle algo de las costas procesales bienvenido fuera le pregunto el señor Rafael Diana finalmente le entregó algo de las costas procesales señor no señor no señor y tampoco se la reclamé ni le dije si la había entregado a usted ni nada porque soy claro en el sentido de que las costas le pertenecen a Rafael Diana él la reclamó para él él puede hacer el uso de ella de esas costas como quiera yo no le solicite en un momento ningún peso ni se lo voy a solicitar porque las costas son de él usted respuestas anteriores cuando le hizo la relación de ellos a la juez en una respuesta amplia usted indica de que Jorge Arturo Rivera tejada le había indicado de que él normalmente cobraba las costas procesales ya que yo le he hecho esa indicación pueda ampliar un poco más sobre eso claro la situación es la siguiente yo lo dije en la declaración y lo estoy diciendo ahora el tono de voz del señor Rivera cambió la actitud del señor Rivera cambió respecto a Rafael Diana y respecto a mí él tan pronto se enteró de que hay unas costas por el valor de un poco más de 12 millones de pesos ya la actitud de él fue totalmente distinta ya llamaba frecuentemente a señor Rafael Diana exigiéndole que las costas le iba a cobrar él y demás creo que tuvieron una fricción en lo que respecta a mí varias veces me llamaba en el día diciéndome que teníamos que cobrar las costas mire que eran eran 12 millones y pico que la reclar la fuéramos a reclamar yo le decía que yo no reclamo las costas él mismo a mí no yo estoy de acuerdo con usted doctor si usted no le gusta reclamar las costas ese es usted yo lo respeto pero yo sí reclamo las costas como dice él recibe ese honorario si también reclama las costas entonces me dijo la última vez que hablamos ay y las costas del proceso yo mantengo mi posición yo no voy a cobrar las costas eso le pertene decía yo eso le pertenece a señor Rafael Diana entonces me dijo a mí bueno yo estoy de acuerdo yo voy a demandar yo voy a reclamarle haga lo que usted considere y de ahí quedó el hombre bloqueado la pregunta la pregunta bueno no quise interrumpir pero es que la pregunta iba en virtud de cuando inicialmente hablamos cuando inicialmente hablamos cuando el suscriptor que el suscriptor le indicó que el cobro que hacía era por costas procesales en los casos de foro sindical jamás usted me dijo a mí jamás hablamos de costas jamás cuando ya salió el proceso ya liquidado en las costas fue cuando el señor llegó llamaba a Raúl y me llamaba a mí diciéndome que iba a reclamar las costas y me invitaba a mí a reclamarlas eso fue totalmente posterior al inicio cuando hablé con el señor Rafael Llan con el señor Rivera jamás se tocó el tema de costas dos temas se tocaron primero la defensa del señor Rafael Llan para que no le levantaran y lo trasladaran y segundo tema que se habló fueron la suma de 120 mil pesos que le entregaría el señor Rafael Llan al señor Rivera por audiencia de costas no se habló absolutamente nada doctor Joan usted estaba solicitando el uso de la palabra si doctora la pregunta es reincidente ya el doctor Vladimir Barreiro se había cuando lo interrogué se había referido a eso le hago una pregunta del señor Barreiro teniendo en cuenta de que ya acá quedó claro de que si dio el contacto cruzado del señor segundo Diana y Jorge Rivera le hago una pregunta estuvo usted presente en todas las conversaciones que tuvieron telefónicamente Rafael segundo Diana y Jorge Arturo Rivera Tejada doctor como yo estaba presente en una conversación no sé yo no sé qué hablaron ustedes lo único que quedó establecido fue que el señor Rafael Diana le iba a entregar a usted la suma de 120 mil pesos como honorario por audiencia si era una audiencia eran 120 en virtud de su respuesta es decir usted no puede tener certeza de qué acuerdos llegaron como que Rafael Diana y Jorge Arturo Rivera Tejada eso ya yo lo dije hubo presente en las conversaciones ya las valoraciones sobre lo que esa respuesta diga usted las podrá hacer cuando alguien lo tenga en los alegatos siguiente pregunta tengo un segundito para mirar pronto que más se puede preguntar acá en el expediente ok usted indicó en respuestas anteriores que usted le ayudó en la redacción al señor Rafael Diana para oponerse a la solicitud realizada por el suscrito de los títulos judiciales a mí me contrataron para defender al señor Rafael Diana procurar que no le levantaran el fuero y si entienden de que esta situación hacía parte todavía del proceso de fueros sindicados cuando él hace la solicitud al juez para que le entreguen las costas el señor Rivera se opone no sé si fue un auto ya yo lo dije no sé si fue un auto la cuestión fue que el doctor Rivera presentó unos recursos creo que fue la reposición y apelación en contra de ese auto la juez creo que decidió de que las costas le pertenecían a la señora Rafael Diana y se las negó al señor al señor Rivera para la elaboración de esos recursos el señor Rafael Diana me manifestó que el ayudar le colaborara en contestar esos recursos y efectivamente yo le colaboré en elaborarlo no hay ningún inconveniente en eso es decir según respecto anterior las manifestaciones que aparecen en estos escritos como que el avaricioso y el ayudo Jorge Rivera fueron colocadas por usted doctor Joan es que por favor el doctor el doctor Rivera está utilizando unas expresiones que no están han estado en la declaración de Vladimir Barreiro si doctor ya usted hizo una pregunta sobre quien elaboró el escrito ya lo que se entiende de ahí pues usted bien podrá considerarlo le agradezco que pasemos a la siguiente pregunta no está hablando del contenido de un escrito era el contenido de un escrito doctora como él dice que lo elaboró en un escrito unas manifestaciones que se hacían yo le agradezco que dejemos esta dinámica de que el testigo dice y después entonces usted dice lo que cree que entiende el testigo está respondiendo una pregunta de ahí pueden haber múltiples interpretaciones bueno coloquemosle de presente en el expediente está creo los recursos colocados por Rafael Diana usted está en contra interrogatorio aquí en la declaración que ha hecho el testigo no ha salido a reducir los aspectos del contenido del recurso ya el testigo dijo que elaboró los documentos le preguntó que si él fue el que los elaboró ya le dijo que sí ¿qué más tiene para preguntar? bajo esas consideraciones y bueno no tengo otra pregunta señor Vladimir hay algo más que usted quiera agregar respecto a lo que se le ha preguntado aquí hoy dos cositas señora juez la primera que no sean valoraciones personales cuestiones relativas a los hechos de la demanda que usted sabe sí primero quería hacer énfasis si usted me lo permite sobre lo que primero le comenté los mensajes de desconocidos ¿quién sacó esa prueba del expediente y se la dio desconocidos? de un proceso laboral cualquier cuestión relativa a su integridad física a su vida son aspectos que tienen que ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes ya usted pues nos hizo saber aquí ya nos mandó al correo del juzgado los mensajes que le llegaron pues el juzgado los va a analizar porque no hemos tenido oportunidad de hacerlo estamos aquí practicando la prueba y ese documento como tal no hace parte del testimonio a diferencia del otro escrito pues si se encuentra en esos documentos una vez se valore pues que hay algún la configuración de algún delito frente a un constreñimiento contra usted para su declaración en esta audiencia pues así se comunicará a las autoridades competentes para que lo analice entonces respecto a ese punto pues le agradezco que ya usted pues al inicio el despacho dejó que dijera todo lo que había tenía sobre eso ya se recibe el documento y ese es el trámite que le vamos a dar entonces pues considero que al respecto algo más que agregar pues ya no habría bueno solamente queda ratificarme ratificarme de todo lo expresado por mí en mi declaración ratificarme de las respuestas dadas tanto al abogado del señor Rafael Diana como del doctor Rivera ratifico y manifiesto de que toda esta declaración que he dado y respuestas las hice bajo la gravedad del juramento muchas gracias señora juez por haberme dado la oportunidad de estar aquí presente y a los abogados presentes también gracias a usted damos por finalizado entonces sus testimonios lo puede retirar de la audiencia que esté muy bien feliz rezo de día muchas gracias en este orden de ideas tenemos que queda pendiente entonces la práctica de la prueba que fue solicitada el juzgado segundo laboral del circuito de esta ciudad para lo cual ya el juzgado pues otorgó el término de 10 días el día de hoy pues enviarán los oficios pertinentes vamos a tardar el día de mañana por conducto de la secretaría al referido juzgado para que envíe el expediente solicitado quedando entonces la incorporación de esta prueba pendiente para una próxima sesión dado que debe otorgarse el término correspondiente y por ello decretar un receso al efecto de lograr la práctica de todas las pruebas decretadas si doctor señor yo aporté al expediente todas las piezas procesales las cuales yo contenía cuando yo escaneé el expediente en el despacho con el celular las piezas procesales sin embargo falta como una audiencia yo la verdad es la primera vez que estoy en un proceso de esto porque nunca me habían volado en el pago los honorarios entonces no sé si sea procedente que yo pueda desistir de aquella prueba para tener o es mejor para mucha más certeza que provenga el mismo expediente del despacho judicial ya si es como mucho mejor eso o sea que esté completo de pronto porque acá me faltó un audio si le faltó un audio significa que el expediente no está completo el despacho ha valorado todas las piezas procesales que fueron aportadas y estimó que estaba incompleto la prueba se decretó en su momento porque es pertinente y conducente a efectos de valorar las actuaciones que usted desplegó en aquel proceso entonces tenemos que esperar que llegue el expediente en su integridad para poder ser valorado además que esas copias que se aportan ni siquiera son legibles por partes y el despacho hay cosas que no puede entender porque tampoco fue escaneado de la mejor manera sí que fue con escáner ahí en la baranda no por eso lo decía porque yo decía en algún evento por ser herida yo puedo desistir de aquella pero no tiene sentido si de pronto no está claro entonces era eso entonces era eso es únicamente señora juez sí señor entonces tal como fue mencionado pues antes de iniciar la práctica del testimonio el despacho tiene una agenda disponible y una vez se susta pues el término de los 10 días a los aspectos de lograr la incorporación del expediente solicitado disponer reanudar la audiencia el día jueves 24 de junio del año 2021 a las 9 de la mañana respecto de agotar las demás etapas que quedan pendientes la anterior decisión queda notificada a las partes en estrados dejamos constancia del receso de la audiencia siendo las 2 2 y 12 minutos de la tarde a todos muchas gracias por su asistencia que estén muy bien feliz resto de día y retomamos la oportunidad anteriormente indicada ¿cómo se puede hacer? ¿cómo se puede hacer? Gracias por ver el video.